Adelante, tenemos taller y vamos a hablar, no, vamos a hablar acerca del coma y del alma, pero realmente este video es que no te podemos decir nada más si no comprendes esto en el alma. Muy bien, entonces hoy miércoles 20 de junio estamos con el curso en español, el curso público, número 67. Así que vamos a continuar con una grabación que hemos estado escuchando. Mi llamada de mi forma física y el nuevo paraíso de la libertad es simple para liberarse de la esclavitud de la fisicalidad y encontrarás la paz en el servicio a las almas de los demás. Mi llamado al nuevo Papa, los líderes religiosos islámicos, rabinos y otros líderes de la fe, la tradición y el mundo de los líderes es simple. Por favor firme su fe y sus seguidores y sus naciones, no en el papel, pero en la acción y acciones por la paz mundial eterna y el tratado de paz en el mundo, y a su vez que se abra la puerta de la abundancia, la paz y la tranquilidad a sus seguidores como vamos a hacer y lo han hecho con otros hombres y criaturas del universo. Esta misma llamada se dirige a los demás líderes de las religiones y creencias y caminos de la iluminación de la tierra. Dejar a un lado la jerarquía de los palacios y templos, de oro que en el nombre del creador sirve el creador de las sombras de la nada. Pregunte a sus rebaños a pensar todos de la misma manera y de la misma manera, para servir y no para buscar retornos y de pago, ya que el servicio traerá las almas para ayudar a la fisicalidad en encontrar la paz y a través de ella para liberar al hombre de las ataduras físicas de las necesidades a satisfacer su amor propio, la auto-satisfacción y auto-gratificación. Yo soy siervo de todos, en todas las dimensiones de la creación y no solo para el hombre, y en verdad los verdaderos creyentes de servicio en todos los ámbitos de la creación entenderé la posición y altura de la cercanía que he ofrecido esta tribu del hombre de alcanzar, si decide para unificar en servir a sus semejantes yotos en el universo. Tomemos un ejemplo de la tierra y la madurez de su gente. Irán solía ser un imperio y por eso se enteró de que la guerra no es la solución para sus súbditos. Así, los iraníes han mantenido al margen de la maquinaria de guerra durante más de 300 años, pero han defendido sus compatriotas con la unidad colectiva a pesar de que pertenecen a muchas tribus y culturas. Ahora es el momento de dar el ejemplo de Irán y los iraníes y llevar el mismo a la raza humana. Las otras causas de los conflictos en el tiempo pasado y el presente. La otra causa principal de las guerras en este planeta ha sido el orgullo en el color de la piel, la tribu y la carrera de uno. La idea falsa de que una raza es mejor que el otro solo por el color de su piel se ha utilizado para hacer valer su pretendida superioridad, lo que ha provocado el resentimiento y los conflictos en la raza humana a largo plazo. En realidad, todos los hombres han venido de una madre y de una semilla, y todos se han dispersado para asegurar su existencia en el medio ambiente de la Tierra según el lugar donde viven. Ser negro y pasar de la calidez de África ha hecho el cambio del color de piel del hombre blanco ya que se ha alejado de la línea ecuatorial. Este cambio de color no ha hecho ninguna diferencia en sus órganos internos y la forma de operar su físico. Como en el ejemplo anterior de agua y la religión, ¿por qué el color de la piel o de la lengua es la causa de los prejuicios y el odio y las guerras y los conflictos? La totalidad de la raza humana es de una fuente y en el futuro vamos a mostrar el proceso de su creación a partir de la esencia y origen. Nosotros, como raza son de una semilla y una madre, por lo cual es el punto de este racismo a menos que uno es ignorante de su propia creación y no orgulloso de ser un ser humano. La gente en Occidente y en todo el mundo irá a comprar diferentes flores para adornar sus casas con ramos de flores de diferentes colores, formas y aromas de estas bellezas de la Tierra, así que ¿cómo es que no ven la belleza en la variación y la cultura de su propio carrera? La vergüenza, la culpa y la vergüenza a los más débiles es en cuenta que manifiestan ese prejuicio de raza. Que estos prejuicios van tan pronto se aferran a los más pequeños signos del hombre en el vasto océano de credos y razas del universo con su más hermosa fuente y formas y colores. Sea orgulloso de ser de la raza humana, y que no es conocido por la separación y la división, sino como los que saben amar y adorar uno al otro y toda la creación del universo. Otro punto a aclarar. Se ha planteado en privado y en público, y en el foro de la Fundación si yo soy el profeta o un prometido y si mi documento de acuerdo de paz sobre el estado de los científicos me hace un profeta. Mi respuesta a estas preguntas que se han planteado entre mi familia y por los amigos cercanos desde hace años y ahora es público, es muy simple. La respuesta clara e irrevocable es Sí. Soy un mensajero y un mensajero de la ciencia y por su poder de un mensajero de la paz. En el paso del tiempo los profetas del pasado aparecieron en un momento en que la humanidad necesita para alcanzar una nueva comprensión de lo que estaba por venir. Sus santidades Mahoma, Cristo, Moisés y el resto todos los nombrados el momento de la de la evolución de la promesa como el tiempo de la paz y de la leche y la miel. De hecho, el tiempo de los profetas de la tierra ha llegado a su fin mucho antes de la época en que yo declaré mi posición, como los profetas prometieron han sido profetas de la carrera del hombre y su tiempo en la tierra que se cumplió mucho antes de que esta vez en el siglo pasado. Mi trabajo y la misión es guiar y enseñar al hombre para que pueda finalmente unirse al resto de las creaciones del creador del universo. Nuestros puestos de trabajo o como profeta del hombre y mensajeros del universo están claramente separados y tienen diferentes criterios y objetivos. Los profetas del hombre nunca hablaron de la reunión del hombre con la comunidad universal ya que no era su deber señalado. A pesar de que eran conscientes de la existencia de las dos dimensiones el hombre en su época no estaba preparada para esa transformación y el conocimiento. Ahora que el hombre es listo es nuestro trabajo claro y deber de los mensajeros universales con pleno conocimiento del funcionamiento del universo y su sociedad para guiar al hombre a través de este canal estrecho lleno de oportunidades para que las cosas van mal. Un ser en la apertura del universo para el hombre y el otro en la orientación del hombre con la interacción del hombre con la comunidad universal. Es nuestro trabajo como mensajeros universales para preparar al hombre para la unificación de una manera ordenada y correcta a pesar de que no todos los hombres van a entender esta etapa inicial. Por este motivo hemos comenzado a corregir los errores de la ciencia en los libros liberados inicialmente y ahora estamos listos para llevarlo a través de la comunidad universal. Pero el universo es un lugar tranquilo y no hay lugar para la agresión y la guerra. Así que las naciones de la tierra tienen que encontrar la paz entre ellos y luego entrar en la comunidad universal como personas maduras. Esta es la responsabilidad que he aceptado en mi alma. Mi cuerpo físico no tiene ninguna importancia para mí ya que mi deseo y los pensamientos se realizarán a través. Paz en la tierra se convertirá en una realidad en poco tiempo y si es necesario que tenga el conocimiento y el poder para hacerlo cumplir si los líderes y religiones del mundo le gustaría ver el poder de nuestra voluntad. Los que le gustaría ver para creer tienen que soportar el dolor de su poder también. El profeta del hombre es para orientar a los seres de la tierra y el conocimiento terrenal sino como el deber de un profeta universal de mi trabajo es la unificación de todas las razas en el universo. Como profetas universales que están más informados acerca de la estructura total del funcionamiento del universo y de la convivencia universal y como guardianes es nuestro trabajo para ver que se sirve todas las criaturas del creador y alcanzar el mismo nivel de comprensión de su creación y la ciencia por lo que una carrera no se puede abusar de otra debido a su falta de conocimiento. Así como he comenzado la verdadera enseñanza básica de la ciencia correcta en el momento oportuno y ya he empezado a enseñar del alma y de la conducta correcta del hombre en la comunidad universal mientras nos preparamos hombre para este evento inminente cuando se enfrenté bandas espacio más allá de la tierra y en el universo con el resto de la comunidad universal. Algunos de los hombres que han sido abiertos a este mensaje ya lo han entendido y comenzó a comportarse correctamente de modo que en el futuro su conducta en el universo será apropiado. El día del juicio prometido es una cuestión de la propia conducta diaria y la consecuencia de la balanza de las almas que se ven afectados por la conducta de la fisicalidad. En las religiones terrenales del pasado el día del juicio se ve que es el momento final y en verdad el momento de la salida y la separación del alma y de su cuerpo o de la hora de la muerte física cuando en realidad el único punto de la izquierda para la alma en el momento de la muerte es encontrar su posición según el comportamiento físico de su contador cuerpo en el momento de su vida física en los reinos de otras entidades en el universo. Así que el hombre que se ha comportado correctamente y recibió más de la bendición o partes del alma de los demás tendrá una posición más alta y los campos más fuertes que permiten a su alma para interactuar con el nivel más alto y las almas más efectivos que sirven en el resto de la universal comunidad. En el acto de dar la bendición de uno este es el acto de dar una parte de la propia existencia como bendición viene de los pensamientos y los pensamientos son la base energética. Por lo tanto no habrá infierno y no el cielo pero una estación clara en la que se coloca el alma y operar en el orden universal. Es por eso que decimos por nuestros padres para arriba en su paso para guiar sus almas a una elevación más alta que cuando estaban en la tierra ya que la existencia del alma no tiene tiempo y la dimensión y su alma todavía puede recibir una parte de nuestra alma a través de nuestras oraciones. Esto es como el nacimiento de un niño de una madre que el niño nacido de una madre en los barrios pobres vivirá con la misma y el niño nacido en un palacio va a vivir en una comunidad similar con los nobles de la vida física. Para pasar de una sociedad a otra sigue siendo posible en los reinos del alma ya que uno puede lograr lo suficiente a través de recibir la bendición de los demás de servir a la humanidad por lo que en el momento de la muerte el alma del hombre en un barrio pobre puede y alcanzar una posición superior a la suma de las almas de todos los príncipes y reyes en sus palacios pecaminosas de los reinos. Por tanto, mi misión es clara y eso no es crear división entre los hombres ya que han hecho lo suficiente de que por sí mismos sino para preparar y crear las condiciones en las que el hombre poco puede reincorporarse a la comunidad universal por última vez de forma ordenada y correcta manera con la conducta correcta y el comportamiento y el conocimiento. Bienaventurados aquellas almas que entienden comprenden y se convierten en parte de la comunidad universal pacífica para la creación de una mayor paz en el universo y no una paz inferior solo en este planeta siempre ha sido y siempre será Merantabacolikese original escrito en febrero y finalizó 23 de marzo 2 o 13 Muy bien Fernando ¿tienes tu lanzamiento? ¿me escuchan? ¿qué ha pasado con esto? 3, 2, 2, 1 1 1 2, 2, 1 2, 2 2, 1 ¡Buenos días! ¿Me escuchan ahora? Sí, sí que se escucha, Fernando. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. He silenciado al señor John Héctor Wills. Es importante este video y me di cuenta de esto desde hace 6, 7 años. Yo no sé si a nivel internacional le habían dado la importancia a este mensaje. Yo no tengo nada que decir fuera de este conocimiento que se les ha presentado en este momento. ¿Son conscientes, señores? ¿Quién había puesto atención sobre este mensaje? Bueno, yo personalmente... Tendríamos que explicarlo, un segundo Lee, tendríamos que explicarlo ya de manera universal, a manera de conciencia, señores, porque yo no sé que de otra manera se les puede presentar, que se les ha presentado un mensajero a nivel universal. Y yo no sé qué está haciendo la comunidad a nivel universal para cambiar esto. Es como decir, se te está mandando un salvavidas. Y todavía seguimos con las mismas ideologías. Este video tiene más de 7 años. ¿Cómo es posible que sabemos mucha tecnología, muchos nanomateriales, mucha química, mucha física, y nunca entendiste el mensaje del mensajero del creador? ¿Habría que presentar más documentos, señores? Señoras, señoritas, jóvenes, estudiantes, maestros, maestrías, doctorados. ¿Cómo es posible que nos hemos olvidado de la parte fundamental de esta tecnología que se llama del alma? Y te doy la introducción y la bienvenida a este taller. El alma. ¿Estás consciente de que eres un alma? ¿Cómo lo sientes? ¿Alguien podría explicar su alma? Adelante. ¿Quieres decir algo o que levante la mano? ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante, Waldo. Ah, perfecto. Aquí, es que no veo la mano por aquí. Hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un abrazo a todos. Diez puntos. Cuando ves tu micrófono sin la cruz roja, es porque estás habilitado y cuando hablas vas a ver que sube y baja un nivel verde. Ok, exactamente, sí. Pero me escuchan bien, ¿verdad? Perfectamente. Muy bien, gracias, John. Bueno, sí, yo vi ese video, yo vi ese video, lo estoy escuchando ahorita por segunda vez. Y es una hermosura. Ese video es, esa carta, mejor dicho, es como ver hacia el futuro. Es como, es un adelanto, es un regalo, como dice Fernando, que nos están dando por medio del canalizador Blan Keshe. Y creo que nos están dando esa oportunidad. Porque el planeta está entrando en un espiral de caos. Y cada vez va en la parte 3D, por supuesto. Porque nosotros nos vamos a encargar de que desde el alma empecemos de una vez por todas a tomar nuestro control desde el alma del planeta. O sea, tenemos que empezar a controlar los fines, tenemos que empezar a hacer lo que nos corresponde, como enseñorearnos de lo que somos realmente. Porque es que nosotros, los seres humanos, no nos hemos dado cuenta todavía lo que somos. Entonces, ellos lo que quieren es que nosotros tomemos la conciencia. Esa palabra tan desgastada, ¿verdad? De tomar la conciencia. Y bueno, es otra oportunidad que nos están dando. Y además nos están dando para nuevamente una tecnología, para que entendamos profundamente lo que tenemos que hacer y cómo es que se hace, cómo es que ocurre. ¿Entiendes? Entonces, bueno, mira, es una bendición esa carta. Me encanta esa carta y hay que retomarla, porque estaba dormida y tuvo muchos años ahí. Y bueno, hasta aquí llego, pues. Gracias. Muchas, muchas gracias, Waldo. Estoy escuchando todo este... Es que yo no quería continuar con el taller porque realmente me emocionó tanto esta carta que cada vez que la escucho es como te están repitiendo lo que está pasando ahora. Y yo no sabría cómo expresarles que realmente están llegando cambios universales. Y bueno, eso era una cosa bien importante. Entender que sí se están llegando cambios universales y del alma. Y sobre todo del alma, ¿eh? Y voy a pasar al taller. Vámonos a dos mil años de conocimiento atrás. ¿Te acuerdas de Lázaro? ¿Alguien me puede decir quién es Lázaro, básicamente? Adelante, con confianza. El taller es para ustedes. ¿Aló? ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, Lázaro fue el resucitado por Jesús. Y bueno, tenemos tanto que aprender de Jesús y bueno, es nuestro maestro también. Y bueno, ese es Lázaro, el resucitado. ¿Sabes que ahora se les está dando conocimiento para que ustedes sean los invitados? Bien, ¿cómo es que hace dos mil años atrás estabas reviviendo a una persona? Fernando, tenés tu cámara prendida y estás navegando por todos lados. Así no te roba tanto ancho de bando. Sí, está bien. Estaba yo pensando, ¿cómo es posible que hace dos mil años una persona, hablando del taller número 136, ¿cómo es posible que una persona pudo revivir a un Lázaro, a un muerto? ¿Alguien me explica? Alma mía. Bien, en el taller número 136 y 134 se habla acerca de cómo se eleva una persona a través del alma. Y ese se llama Cristo. Mencionado en el taller número 134. Bien, Buda, Mahoma, y que este y que el otro y el otro se le acercaron. Pero, ¿cómo es que una persona llamado Cristo revivió un muerto? ¿Y cómo es que si sabía revivir un muerto, no se revivió a sí mismo? Eso está explicado en el taller número 134, número 136, acerca de la elevación del alma. Por eso este taller me interesaba mucho explicarlo abiertamente y comprenderlo de esta manera. Sin mensaje, adelante. Sí, no sé si has tenido oportunidad de leer los libros apócrificos de la Biblia. Hay uno de los libros donde da una anécdota de Jesús siendo un niño en Egipto, antes de los 12 años, jugando con un amigo, lo mata. Y ahí se da cuenta de su macana y lo revive. No sé si has leído esa instancia. No, yo realmente no lo he leído. Pero me doy cuenta que si tenía la habilidad de conocer tu poder en el alma, ¿por qué no habrías de darle vida a un muerto? ¿Y por qué no habrías de darte vida a ti mismo? Sí. Se te cortó el micrófono ahí, Fernando. No, lo dejo pensando un rato. Ah, bueno. Es que, ¿cómo es que una persona puede dar vida y no se da vida a sí mismo? Bueno, esto ya pasó. Se le llama Cristo. Estamos hablando del año 2000 atrás aproximadamente, Herodes, Herodías. Estábamos hablando también de los Illuminati, Carlo Magno. ¿Sabes qué? Hay una historia bien grande detrás, pero ya no me interesa. Hemos llegado al punto donde hemos descubierto cómo trabaja la mafia política, cómo trabajan las pedofilias, cómo trabajan... Ya. Esto se está descadenando a nivel mundial. Si ven gobiernos que se caen o que no están de acuerdo, que no cooperan, etcétera, ya no interesa. O sea, el mundo llegó al colmo donde ni siquiera las personas que nacen tienen la oportunidad de vivir. ¿Cómo es así? Explícame. ¿Cómo, después de tanta tecnología, nunca te habías planteado en tu vida que el alma llega desde el momento que tienes sexo, desde el momento que fecunda, desde el momento que ahí tienes aminoácido. Cuando somos lo suficientemente abiertos con esto, hemos pasado más de 56 talleres para hablar lo siguiente. ¿Cómo es posible? Ya no me importa la ideología. Pero ¿estás de acuerdo que el alma se crea a partir de la fecundación del espermatozoide y del óvulo? Se ha explicado abiertamente con esta tecnología. ¿Cómo es posible que las personas sigan matando sin siquiera nacen las personas? Somos extremadamente comprometidos con los animales, con los perros, con los metales, profesores. Pero, ¿realmente te habías planteado esto? A ver, señores, tenemos el conocimiento universal acerca de cómo se estructura la vida. Se les ha explicado abiertamente durante más de 50 años. No, es que estaba en ti desde hace más de la existencia de la creación. Pero, ¿cómo es posible que ahora que sabes esto, todavía te andes con...? No deberíamos de estar batallando. Y voy a explicar esto. Bien. Está la señora Sheila de Puerto Rico. Reina Rodríguez de Puerto Rico. Bien. Vamos a explicar un caso de coma. ¿Cómo es posible...? No está presente, ¿eh? No está presente. Bien. Vamos a explicar el caso de coma. Bien. Punto número uno. Retiras a la persona de cualquier radiofrecuencia que puede interferir con las ondas cerebrales. Punto número uno. Si una persona está en coma, es que quiere decir que todavía está viva. Porque su alma no se ha despegado del cuerpo físico. Ahí está. Sigue respirando. Hay gente que le llama el estado vegetal, estado vegetativo. Cuidado con las personas que ejecutan un alma. Porque es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Se había hablado en los talleres acerca de... Es su responsabilidad mantener esa alma en ese cuerpo. Puesto que el alma sigue en el cuerpo, aunque se haya desconectado de la parte física. Por eso es muy importante hablar de este punto. ¿Cómo es posible que estemos ejecutando almas a través de la desconexión? Porque ya no quiero batallar con esta persona en mi vida. Le pregunté yo al doctor Rodrigo Vildesola acerca de este aspecto y ¿sabes lo que me contestó? Públicamente me dijo con todo respeto eso depende de cada persona, de cada alma, de cada familia. Y tienes razón. Pero ahora no te justifica sabiendo la verdad. Es como decir éramos ignorantes hasta que no sabíamos cómo funcionan las cosas. Y desde el momento que estamos concibiendo un alma en el útero de una madre es responsabilidad de la madre mantener ese cuerpo y esa alma. No importa si fue por cualquier método, por cualquier circunstancia, es su responsabilidad. Estás manteniendo un alma que quiere vivir. Está mencionado en los talleres y quieren buscarlos pero ya no quiero mencionarles. Simplemente estoy seguro de lo que les estoy diciendo. ¿Cómo es posible de que existan ideologías donde antes de que nazcan las personas se les mata? y vámonos a las vacunas, señores. Ya está mencionado en la página o en el grupo de la Fundación Quechia América acerca de cómo tratar el autismo. Estamos cansados de decirle a las personas. Sabes que yo veo muchas personas de dinero. principalmente sí, son familias que tienen mucho dinero pero pero sus hijos los veo así como como que les dan todo a nivel material pero realmente no les dan calidad de alma. Tienen casas que valen millones de pesos y realmente no hay un alma en esa casa. un empresario muy interesante acá en México el señor Carlos Slim me llamó mucho la atención acerca de un comentario que y dijo lo siguiente es que en una casa grande las almas las personas no se integran no se conocen les ha pasado si son millonarios porque todos son bienvenidos aquí ricos y pobres y hablamos de pobres en cuestión material no son los más ricos señores y hablamos de los ricos realmente tienes que aprender muchas cosas ahora vemos esto desde una perspectiva muy diferente acerca de la creación del alma de la vida de la responsabilidad que estamos llevando con este conocimiento habíamos platicado ya mucho es que eran pláticas que el CH3 que el CO2 que el CO2 que ahora te estamos hablando de las responsabilidades que realmente estás viendo ante tus ojos y hay mucha información interesante acerca de esto pero no quiero mezclar los temas y el conocimiento el día de ayer hablábamos en el taller de la paz acerca de los Illuminati bien sabemos que es una familia de banqueros punto ya saben quiénes son los banqueros más principales del mundo ellos son los que controlan las familias yo no sé cómo es que te lo quiere decir abiertamente uno no sé si me interesa si eres partido político y eso ya da flojera es más cuando una persona te habla de partido político prácticamente le estás viendo como un zombie entonces cuando hablamos de las personas ahora sí me interesa hablar de las personas que son conscientes que son conscientes del alma y son conscientes de la responsabilidad y realmente he conocido mucha gente en México y a nivel internacional y a nivel mundial ahora sí nos damos cuenta que realmente hay gente atrás que está llevando un cambio político económico y de conocimiento a nivel universal durante mucho tiempo se les ha mencionado sobre este cambio que iba a suceder durante civilizaciones antiguas se les habría mencionado sobre estos cambios que iban a pasar entonces ahora los que están bueno es que me topo a personas que hacen yoga y que dicen que ya están despiertos pero siguen tragando para poder vivir no se dan cuenta que siguen matando y me doy cuenta de personas que tienen mucho dinero y no sé cómo está el mundo el mundo es como como un caos pero lo importante es entender lo siguiente se está llevando un cambio a nivel mundial no es que es un cambio a nivel a nivel universal a nivel de almas es que ni siquiera nos imaginamos tenemos que ir a mil años adelante no sé si es posible tratar de comprender este conocimiento mister que se ha regalado este conocimiento durante mucho tiempo pero es un alma consciente de su estatus universal y eso no se lo quita nadie y no importa quién si yo estoy a favor no yo estoy en contra bueno eso ya no interesa el señor está consciente de su estatus a nivel universal te das cuenta que ahora es el maestro de maestros a nivel universal que te está enseñando a los doctores que te está enseñando a los químicos que te está enseñando a los físicos que te está enseñando te das cuenta de la posición del alma y ya no se trata de las religiones ya no se trata de sabemos muy bien que ha pasado con eso y han manipulado mucha gente entonces eso lo estamos cambiando ya de una vez si y era muy sencillo la gente se está dando cuenta ya del robo del alma que están haciendo las religiones este taller era muy importante acerca del alma y es como robas al alma del alma o como robas al alma del alma de las personas y eso ya no es posible ya no es posible los presidentes los gobernadores se han dado cuenta de esta tecnología se han dado ya cuenta y yo se los he anunciado también y desde hace cuatro cinco años y honestamente abiertamente les digo señores me he pasado más de veinte años estudiando conocimiento ya no digo específicamente de algo era necesitaba saber para presentarte lo siguiente que los tiempos anunciados entre todas las tribus y lenguas del mundo se están llegando y ya se llegaron y están aquí ahora bien ahora que sabes esto porque realmente lo sabes no puedes negar la existencia de vida universal es como ir en contra de la existencia y yo no estoy de acuerdo con eso estoy a favor de la existencia ahora que nos queda por hacer yo no sé que tantos talleres quieres ver a nivel mundial yo no sé que tantas personas quieres ver como personas adecuadas para llevar este conocimiento es que cada uno de nosotros somos portadores y mensajeros en el alma disculpen si voy un poco rápido pero ahora me doy cuenta más que no tenía nada más que decir porque yo no sé más que un químico yo no sé más que un ingeniero yo no sé más que una doctora yo no sé más que pero era tan sencillo comprender el alma si es cierto ningún papá te va a acusar por el resto de la eternidad si te portaste mal si te quiere un chingo perdona Fernando es que no te se escucha bien porque el sonido del vídeo está muy alto y es una pena bien vamos a continuar y vamos a dejar el taller Úrsula y John si tienen algo que comentar Fernando no es el tuyo creo que era Vicente el que hablaba por ahí se te coló un vídeo en tu máquina acá no estamos viendo ningún vídeo están viendo una imagen de fondo el KFW SSI por lo menos yo creo yo sí está bien no hay ningún problema es que no teníamos nada más que mostrar todo se trataba del alma yo no sé hasta dónde ni siquiera los doctores yo no les tengo mucho respeto porque sabes que ellos me salvaron la vida cuando yo no podía respirar me acuerdo que mi mamá me llevaba a a a los hospitales pero ahora sabemos cómo tratar las enfermedades de diferente manera era posible que no se dieran cuenta de estos doctores se han jurado para salvar una vida cómo es posible que siendo conocedor de este conocimiento no está 100% atendido por los doctores a nivel mundial cómo es posible que y los pocos doctores que lo llevan lo llevan con miedo lo llevan como no me vayan a quitar la certifica déjate de fregadera sabías muy bien que tienes el conocimiento para curar una persona si estás curando una persona cuál era tu objetivo cuál título cuál interés lo menciono porque me preguntaron en el grupo acerca de si yo era doctor y les voy a repetir una vez más no somos doctores un doctor mata un doctor mata una bacteria mister que se ha mencionado lo siguiente recuerda muy bien que somos especialistas en el cambio de la materia y el plasma bien entonces se les ha mencionado abiertamente a nivel mundial que los doctores matan ellos matan una bacteria estos doctores te recetan una pastilla pero nunca contemplaste el trabajo a nivel del universo y qué importa que las personas sean de cualquier manera quién es perfecto en este mundo quién es tu trabajo perfecto tu imagen tu ideología para seguir ahora que les estamos enseñando a los doctores por eso mencionaba ya no saben qué hacer cómo es posible Fernando que estés curando el cáncer en dos o tres semanas en cuatro semanas pero era bonito llevar conocimiento a las personas de manera simple sin siquiera tener títulos era bonito compartir compartir y conocer a las personas era tan simple curar el cáncer era complicado levantar a una persona del coma ya se ha hecho abiertamente a nivel público a nivel mundial y durante la historia que se ha revivido un alma ya está hecho eso yo no sé por qué es tan complicado decir que si tienes un cáncer y que te ibas a morir en seis meses te curas y has vivido cuál es la diferencia entre levantar un muerto cuerpo físico o levantar un alma y vamos al punto de Lázaro acerca de cómo no teniendo gan levantas un alma si era el mismo conocimiento dado a los profetas a los mensajeros del pasado presente y futuro cómo es posible te levantas un alma sin ganas era el poder de la palabra era el oído era el mensaje era la persona era la situación era sencillo el alma nunca se despega del cuerpo físico eso lleva a la persona al estado de coma el cuerpo ahí está respirando corazón está respirando corazón y cerebro está respirando alma mía ahí está veía este conocimiento desde hace mucho tiempo pero ayer o antier me llenó realmente de profundidad porque cómo levantas una persona está en un estado inerte físicamente durante miles de años este conocimiento había sido escondido y no sé y no sé que tenía más que mostrarles si toda la fuerza estaba en el alma es decir si te paras con una persona que está en un estado tienes el poder de hacer lo mismo que cualquiera solamente háblale ahí estaba su alma yo no la verdad es que no sabría no sabría qué más explicarles porque realmente la perspectiva de la ciencia se basa en la ciencia pero nunca contemplaron lo que es el alma o tal vez querían y no podían y no conjugaba y ahora la estamos poniendo en orden ambos dominios del conocimiento tienen que estar en armonía bajo las leyes actuales universales de la creación hablar de la religión es hablar de la espiritualidad y hablar del respeto de las creencias de los demás hablar de la ciencia es hablar del conocimiento que ha llevado las personas durante mucho tiempo acerca de una expectativa etcétera etcétera ambos dominios del conocimiento tienen que estar en armonía bajo las leyes universales de la creación y te das cuenta que en la creación no se mata para poder vivir me mandaban un mensaje Fernando somos hijos del sol si cuál es tu problema si no crees en eso bien tenemos que explicarlo recuerda muy bien que somos hijos del magnetismo y de la gravedad de las fuerzas magra entonces la fuerza que domina el sol domina la tierra y la fuerza que domina la tierra también domina la luna y la fuerza que domina la tierra te domina a ti todavía sigues comiendo para poder vivir de ahí es el estado materno y de lo que llamábamos aminoácidos COHN y aprender a alimentarnos creo que la base de esta tecnología es que un individuo puede ser libre a través de su alimentación no hay mayor tecnología que la comprensión de este conocimiento como tienes la energía de los alimentos sin siquiera consumirlos puedes presentarme cables puedes presentarme videos puedes presentarme naranjas puedes la persona que se mantiene 120 días sin comer el Dios y ni siquiera Jesucristo o el Cristo 40 días y 40 noches y también las de Moisés etcétera y etcétera y las de Noé y las de Abraham y ya estamos cansados de eso solamente mencionar el día que obtengas tu alimentación a través de la esencia de tu propia creación estado materno ahí me puedes hablar de buena tecnología de alimentarte de la vida sin siquiera matar has visto un feto cuando ha matado para poder vivir sin embargo se aprovechaba del estado materno de la madre es por eso que la alimentación plasmática y el alma eran bien importantes para este conocimiento y creo que no vamos a poder avanzar si no entendemos esto tu alma alma mía alma tuya alma de los demás se basa en que eres la existencia de la creación manifestada en la materia ¿es correcto? ¿qué ciencia te puede comprender eso y hasta dónde podíamos explicar hasta los más eruditos del conocimiento que te puedan decir alma mía el alma era tuya eres tan libre nadie te dijo nada solamente lleva feliz la vida si no ¿de qué se trata? si estamos experimentando aunque 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 por más que vayan malas cosas ahí estábamos se llamaban almas fuerzas espíritus sueños metas y no tenía nada más que decir el día de hoy porque mucho conocimiento estaba en en tres cartas y un video pero comprender la esencia de tu alma eso te da un título de reconocimiento universal no físico te reconoces a ti mismo esencia de vida yo no sé cómo se lo explica más mejorar las personas adelante John adelante Ursula bueno yo quería compartir algo diciendo que lo esencial es conocerse a sí mismo verán que ella nos lo repite una y otra vez y lo más importante es equilibrar sus emociones elevar su alma mucho silencio mucha paz ya en nosotros mismos hemos creado todos más o menos conflictos en nuestras vidas familiares en nuestras relaciones en nuestro trabajo y bueno esos son enseñamientos para para conocernos mejor para entender quiénes somos y lo que hacemos aquí en esta encarnación nuestras almas están todas unidas ya o sea no hace falta unirlas ya lo están y ahora el conocimiento de nosotros mismos pasa por un aprendizaje individual que es nuestro según nuestro etos nuestro color nuestra raza nuestra religión lo que aprendimos nuestros padres la familia todo lo que hemos vivido y eso es nuestro nuestra sala de clases que durará cuanto dure la vida y aprender es lo más importante es la más grande riqueza no hay otra más grande todo lo demás artificial diplomas riquezas materiales son son cargos y muy importantes y nos pesan ya no es más cuestión de amontonar plata en los bancos eso todo va a caer la más grande riqueza es nuestro conocimiento y no solamente aprenderlo integrarlo pero sobre todo transmitirlo para continuar esa energía de liberación del alma de todas las almas juntas o sea que ya no hay lugar para pelearse ya no hay lugar para tener celos ya no hay lugar para conflictos es muy importante antes de querer hacer una nave respirar respirar y ya manejar nuestra propia nave de alma que es la más importante y después ya veremos nadie sabe realmente lo que va a pasar muchos lo saben ya otros lo están aprendiendo pero hay que comenzar creo que somos pescaditos claro pescaditos águilas leones lo que sea es que es un significado es un significado interesante acerca de los pescaditos los pescados vivían en un estado ambiente del mar y se ha mencionado que venimos de allí gran parte de la vida se quedó ahí y gran parte de la inteligencia de la sangre la hemoglobina de las emociones viene del mar cuando digo somos como pescaditos es que es que realmente realmente en esta tierra nadie es más inteligente que nadie somos una comunidad mundial inocente no sé si me explico porque hay razas más inteligentes hay conocimiento inteligente muy avanzado y y cuando menciono que somos pescaditos es como como decir somos somos inocentes y estamos aprendiendo de acuerdo a oye Úrsula en el taller en el taller 188 se habla acerca de como los pescados toman una actitud de alma propia porque ya pescados ya es más difícil los peces los peces que estamos todos en un vocal y pensamos que nuestro mundo es solamente el vocal y ahora hay que salir de ese vocal y pasar a otra cosa bueno es que se hablaba en el taller número 188 acerca de como un banco de 100 peces toma una actitud de acuerdo al alma como es que estos pescados se comunican inmediatamente en el mar acerca de sus emociones instantáneamente eso tiene que ver con el alma y mucho conocimiento atrás bien hoy vamos a hablar acerca de cómo el estado de coma bien era sencillo vamos a agarrar a la persona alejarla 21 días acerca de radiofrecuencias si si quieren anotar 21 días fuera de radiofrecuencias de televisiones de radios y de antenas si es preferible llevarse a la persona en un campo y es preciso hacerle recordar música hacerle recordar olores sabores la persona puede regresar del coma en tres meses solamente intenten revivir la esencia de lo que era la persona que le gustaba le gustaba la música le gustaba el chorizo el olor a chorizo hágalo no era tan complicado le gustaba escuchar música clásica o tal vez le gustaba que le hablaran al oído no lo sé cada persona es diferente pero si pudiste revivir una persona de coma con un cigarro qué tan difícil sería revivir una persona con tu presencia con tu esencia de estoy aquí ¿qué necesitas? la señora de Puerto Rico tiene una hija veinte años de coma cuarenta y cuatro años de vida es decir a los veintidós años te accidentas y quedas en coma y le doy la valentía la no sé cómo decirlo el regocijo el prestigio a la señora porque mantener veinte años a una persona que creía en estado de coma pero siempre se comunicaba contigo bien tenemos un caso impresionante ¿cómo recuperas un alma de coma después de veinte años? ¿esto es público? sí ahora sí pero era necesario ¿cuántos casos más quieres? eso cansa ¿eh? es como ya lo sabe todo el mundo que te puede recuperar de muchas enfermedades en menos de seis meses con esta tecnología y no era los GAN era la comprensión de tus enfermedades eso era lo que te curaba las personas están equivocadas con que solo querer consumir GAN se van a curar no es que tenías que conocer la estructura de tus debilidades a través de tu cuerpo físico y eso te daba la oportunidad de manifestarte y de sanar tu alma era muy importante entender eso ahora veo como personas que hacen lo que sea necesario por curarse de la diabetes de la azúcar se les ha dicho abiertamente durante más de dos o tres años háganse o dos y y punto el respirador era una ayuda pero el día que no tengas una botella y un tubo a ver señor que vas a hacer no el día que tengas a tu hijo con una epilepsia el día que tengas a tu hijo que le falte el aire para respirar llamado asma al año y a los dos años el día que tengas a tu mamá el día que era necesario eso si sabíamos cómo hacerlo ahora levantar una persona de coma no estás hablando de cualquier cosa escucha muy bien eso está llegando a nivel internacional cómo puedes levantar una persona del coma el alma siempre estaba ahí pero ese es el trabajo que tenemos que llevar todos nosotros que somos profesores que somos estudiantes a través de este conocimiento era tan sencillo entender sí pero no te lo voy a poner así tan facilito ponte a estudiar y vas a ver mucho conocimiento estás hablando del taller número 134 número 136 número 188 número 191 192 número 204 el que sea ponte a estudiar lo que es el alma no importa la tecnología aléjate de eso un poquito entiende el alma eso era muy importante y se lo deseaba con todo el corazón como dices Úrsula lo deseo realmente con el corazón porque no vamos a llegar a ningún lado si no entendemos la esencia de nuestra propia creación el alma alma mía alma tuya alma del otro alma de este si no partimos de la esencia de nuestra propia creación a donde queríamos llegar fuerza de tu propio conocimiento de tu propia creación de tus habilidades de tus fortalezas nadie es perfecto en este mundo pero realmente tienes capacidades que te permiten desarrollarte en esta vida hay gente que no tiene manos que no tiene pies hay gente que se está muriendo y todavía da hasta su último sorbo de vida y esas son experiencias podríamos saber mucho de tecnología pero al final de cuentas el orden de los factores no altera el producto un día nos vamos a morir pero el alma es eterna adelante alguien tiene preguntas quiere comentar lo siguiente esteban que vos has estado hace tiempo como estudiante quieres agregar algo bueno qué silencio bueno entonces me gustaría agregar algo a mí para decirles que estamos avanzando mucho en la organización de los cursos de los talleres muchos están tomando muy lindas iniciativas como Fernando en Monterrey como otros en otros lados y cada vez haya más por mi parte estoy en contacto con Kevin para las futuras certificaciones y desearía por favor que en el chat o en alguna parte me manifiesten su deseo de certificarse la certificación no es solamente un papel es simplemente una prueba para los otros que ustedes saben hacer los GANS y el trabajo que es necesario para compartir luego viene la segunda parte aprender a ser buenos profesores para eso están John y Fernando como mentores a apoyarlos en todo lo que necesiten si tienen que certificarse y no hablan inglés entonces John estará siempre presente con ustedes y solamente falta realizar una cita con tres personas Kevin John y ustedes no sé si Lee está aún ella fue la última en certificarse y tal vez si quieren preguntarle a ella o en su chat privado que no es tan complicado basta simplemente aprender lo necesario utilizarlo y estar seguros de lo que hacen todos lo harán bien porque no se puede equivocar pero para enseñarlo hay que saber enseñarlo correctamente para eso estamos para servirlos para ayudarlos para apoyarlos también decir así que John nos explique cuándo van a comenzar las clases privadas porque hay mucho mucho material y muchas informaciones de una vez John tienes que hablar cuándo vas a iniciar las clases privadas ponen contra la pared ustedes si y eso es interesante si bueno primero tengo que aprender toda la tecnología que estoy en eso con las clases privadas en inglés así que déjenme aprender esto organizar destrabar mi lengua un poco porque si yo no tengo alguien al lado un mentor o un asistente siempre me pierdo a veces y esto lo he practicado en años ya que tengo una radio emisora hace ya 30 años pero solo nunca me he largado en el micrófono sabes que pasa John yo creo que yo creo que te entiendo muy bien sabes que pasa John si pasa lo siguiente que inconscientemente siempre necesitamos alguien que nos empuje a hacer las cosas siempre está dentro de nosotros las capacidades que puedes hacerlo es como como un águila el águila no había nacido por casualidad no nació con plumas por casualidad pero llegó un momento donde cristian creo que quiere decir algo adelante cristian adelante si me escuchan si adelante bueno es que era para hablar sobre ahorita que dijiste lo de las pacientes que están en coma ellos creo que consumen líquido o algo cuando te referís a ayudarlos con la tecnología y lo del alma recordables es también ayudarlos con la tecnología de plasma de agua plasma si si puede recuperar a una persona del coma que es lo que le gusta yo voy a poner un ejemplo si no quiero ofender a nadie simplemente pongo un ejemplo imaginen que tu mamá está en estado de coma dios no quiera eso ni el creador ni tú ni nadie chinga la madre pero ahí está órale era un ejemplo bien que era lo que le gustaba a esa persona pregúntate a ti mismo en el alma pregúntate que le encantaba a esa persona para poder vivir hay gente que me dice es que me encanta bailar Fernando y yo digo y me le quedo viendo y yo digo no es que como duras mucho tiempo bailando o sea me cansa a mí hay gente que le gusta bailar hay gente que le gusta el cigarro buenas tardes España hay gente que oye que le encantaba a esa persona para poder vivir estamos levantando una persona del coma no era tan complicado entenderlo si todos podemos hacerlo si todas las almas saben esto podemos hacerlo imagínate que tienes una persona en el coma que le encantaba que le gustaba esa persona no se vale el chocolate no se vale el chocolate entiendo gracias y otra preguntita Fernando este curso dura tres meses es cierto el curso que están hablando John y Úrsula de que si tienen problemas con el inglés ¿eso es otro curso que uno en español o también es en inglés? no mi estimado si no sabes inglés no te preocupes quieres certificarte como profesor la primera persona que te puede ayudar es el señor John Héctor Wills entendido gracias y otra preguntita que tenía esta semana si yo quiero hacer un ejemplo pomadas una pomada se necesita calentar el agua si quiero meterle el agua a plasma ¿se puede calentar el agua a plasma después llegar a punto de evolución no se pierden las propiedades si es correcto tú confía en lo que estás haciendo y no hay ningún problema puedes usar agua tibia agua fría o agua caliente puedes referirte en el taller número 112 en español ok Fernando muchas gracias gracias a ustedes el que sigue me parece que los has dejado a todos mudos no es que no es que los haya dejado es que lo dejé pensando es que es mucho conocimiento estábamos hablando en la madrugada acerca de el helio Rick se estaba basando en el conocimiento de la patente y y es que hay conocimiento de esencia inmensurable no sé cómo explicarlo es como estamos en pañales bien me voy a dejar el día de hoy realmente me ha gustado hablar sobre todo este conocimiento pero ah bueno voy a pedir primero una disculpa a nivel público a nivel internacional bueno si ya me aconsejaron este está bien el día de hoy vamos a dar por terminado este taller internacional en español realmente me ha gustado una cosa es que si no se han dado cuenta nosotros ya nos necesitamos de la materia para poder conocer la ciencia de esta tecnología y eso quiere decir mucho que hemos progresado porque ya ni siquiera necesitas hacer solamente comprender ver interpretar que otra que otra que otra proeza en la vida del hombre sería si no levantar una persona del coma ni los científicos ni los médicos lo saben pero ustedes lo saben yo me preguntaba John Ursula que ha pasado con Naomi Naomi es una persona que ha estado en coma y que se ha recuperado Mr. Kessel lo ha levantado del coma en menos de siete días un mes y mencionó algo muy importante si me hubieran dejado acceder a la persona esa persona estaría viva ¿qué es lo que pasa? te refieres al novio de Naomi seguramente te hemos perdido si Ursula por ahí tiene más detalles de esto porque ya ha estado más cerca de todo ese movimiento pero sí Keshe se enteró después de más de un día de lapso del fallecimiento de no tengo presente el nombre en este momento pero el novio de Fabio Fabio yo te voy a dar una referencia John es como si te voy a dar una referencia es como como algo involuntariamente coincidencial coincidencia que yo abrí la página de la fundación Keshe México tres meses antes de lo que pasó con Fabio y que el día que yo empecé mi primer taller dos días o tres días después estaba sucediendo acerca de la información de Sabio ¿qué pasa con esto? Naomi es una persona que se ha curado del coma y que ha recuperado su vida a través de un intento de asesinato lamentablemente no se pudo recuperar la vida de Fabio pero Mr. Keshe lo ha dicho y lo ha hablado abiertamente no esperes recuperar una persona cuando ya dejaste de respirar dejaste de irrigar sanguíneamente tu corazón dejó de funcionar cerebro te apagaste se les ha mencionado y volvemos al coma mientras tu corazón funcione es que tus pulmones todavía respiran y mientras tus pulmones y tu corazón todavía funcionan quiere decir que si no te han cortado la cabeza todavía te llega oxígeno al cerebro alma mía si puedes recuperar una persona del que está del coma como es el caso de Naomi lo siento vamos a hablar un poquito aparte de Fabio ¿cómo es posible que una persona que está en coma pueda recuperarse del coma en menos de un año a través de la comprensión del alma échate ese trompo a la uña ahora tú sabes cómo hacerlo conecta el alma el alma con el cuerpo físico creo que siete años de investigación más de cuarenta años de investigación y cómo levantar una persona del coma era la proeza del alma del hombre o del trabajo de la vida comprender la esencia de su propia creación y levantar un alma un alma muerta un alma que la ciencia o que el hombre cree muerta bien ahora lo sabes muy simple entiende su alma que le encantaba hacer en esta vida y mira cuántos levantas adelante adelante me está dejando sin habla Fernando ya que yo no puedo seguir Úrsula creo que sabe mi experiencia y ella por ahí lo puede mencionar muchas gracias John si te entiendo adelante exprésense porque realmente yo me sentí así al iniciar el video dije no quiero continuar porque me emocioné tanto bueno buenas noches John un abrazo y felicidades Fernando a Úrsula y todos los presentes soy María José y es que nos estás dejando sin habla Fernando es un tema tan profundo que nos llega tanto verdaderamente estamos así estamos con el alma y nos estás dejando un poco así sí pensar reflexivos es que es que ponte a pensar cómo recuperas un alma que se cree muerta hay gente que se que se suicida en vida sí bueno decía antes un participante no recuerdo el nombre efectivamente se le puede porque una persona cuando está en coma hemos visto yo he visto a una persona en coma cercana y efectivamente se le dan líquidos y demás se le podrían administrar ese líquido plasmático pero sí hay una cosa que yo recuerdo de una experiencia ¿no? ¿cómo lo explico? el alma habla nosotros no vivíamos no hemos vivido la vida física no lo no hemos comprendido qué era el alma o sea cómo podíamos comunicarnos con el alma como los delfines expresar nuestros sentimientos bueno pero yo me di cuenta en este caso que os comento que sí que efectivamente de alma a alma se puede hablar es decir se puede hablar una mamá habla de alma habla con el alma de su hijo siente esas emociones todo eso lo sabemos las mamás ¿no? hay hay una comunicación muy intensa y muy perceptible o sea es obvio una mamá sabe cuando su hijo está en peligro lo siente y aunque no lo vea esté en otra habitación pues en el caso por ejemplo de las personas que están en coma igualmente es decir una persona puede hablar con otra perfectamente de alma a alma tenemos esa capacidad ¿qué ocurre? tú puedes retomarla como decía Keixe en los talleres recordándole el chorizo recordándole un cigarro si le gustaba bailar etcétera bueno pues tú puedes hablar de alma a alma a esa persona y efectivamente le puedes retomar engancharle con unos recuerdos que tiene en sus emociones como puede ser por ejemplo en el caso de una persona mayor un nieto que está muy enganchado ha criado ese nieto entonces puedes hablarle retomarle emocionalmente le puedes tener una conversación alma a alma esto parece muy de película muy de show muy increíble claro estamos en estos tiempos ¿no? en el que todo esto como dice Úrsula tenemos que bueno pues integrarlo depurarlo yo estaba al al se me ocurre por ejemplo pues que si la creación es la madre es nuestra madre la creación tiene alma y ese alma quiso que viéramos su existencia que nosotros viviéramos su existencia y la tuviéramos experiencias desde el principio desde el principio de los planetas existimos con ese alma primero desde el principio del átomo de esa fuerza omnipresente desde el átomo el átomo que toma formas y empieza a multiplicarse y empieza a crear la vida ahí empieza realmente la vida del alma pensamos ¿no? universal a través de ahí viajamos y nos convertimos que es lo que somos en estrellas en soles nosotros llevamos en nuestro ADN toda esa historia desde el principio posteriormente pues nos hacemos la fisicalidad en la tierra o en otro planeta imagino que podría ser perfectamente a través de los componentes que hemos ido viendo con este conocimiento hemos ido viendo pues en los reactores como se hace la combinación de los elementos nos daba en los aminoácidos nos han explicado la esencia de la creación como empezamos como empezó la creación ¿no? entonces partimos del mar que es la madre partimos de ahí del mar esa fue la principal incógnita de la humanidad efectivamente de donde venimos quienes somos y porque estamos aquí sí porque realmente lo de Adán y Eva lo de es decir ahí hay mucha sí era una parábola realmente entonces bueno pero hoy la ciencia nos dice y hemos comprobado que como hemos venido nos ha explicado a través de los talleres pues como se hace nuestra alma aquí en la tierra entonces hemos tenido que experimentar los pasos de la humanidad pues un matriarcado que inconscientemente estábamos unidos a la madre a los elementos a la tierra somos parte de ella del carbono hemos tenido que observar todo eso y vivirlo posteriormente hemos pasado por un por experimentar la humanidad un patriarcado en donde era la razón ¿cómo razonamos esto? ¿cómo pensamos esto? bueno entonces todo eso ha sido digamos ruido ahí hay mucho ruido decía que todo esto bueno nos ha ido creciendo este cerebro primero el básico rectil luego el otro cerebro lo que llaman ahora bien si nosotros tenemos cuando la glándula hipófisis segrega y nos conecta en el lado frontal del cerebro tenemos las experiencias más inmediatas de la actualidad como puede ser el transporte como puede ser todos los medios actuales de vivencia que tenemos en ese cerebro todos los recuerdos que de ahí vienen las fobias además que vienen de esa cómo amplifica esas vivencias que tenemos ahí reciente nuestro cerebro reciente y que tantos problemas nos da porque como dice mi profesor de Reiki pues la razón es la tonta de alguna manera esa razón que nos que nos provoca continuamente tesituras tesituras que no existen preguntas es decir que está acelerada y ahora pasamos daros cuenta a qué momento tan importante yo lo siento así en la humanidad precisamente cuando vi ese vídeo que ha pasado yo aunque agradezco mucho yo ese vídeo recuperarlo es importante ahí fue cuando decimos hay un antes y un después había habido enseñanzas anteriores que nos iban hablando del alma que nos iban hablando pero realmente o sea no teníamos una conciencia de en cada acto en el día a día hoy en en este momento a ver si no me pierdo la humanidad está integrando estas ¿tiene la humanidad? si la humanidad somos estoy hablando en este caso si de los humanos de la tierra claro de los humanos de nosotros si como humanos bien pero también nos podemos nos podemos ampliar perfectamente al mundo animal que también va a cambiar con nosotros pues si nosotros cambiamos ellos cambian y es más a lo mejor como tú decías hoy sabemos muchísimas cosas que la ciencia nos ha enseñado de experimentos con animales la inteligencia las emociones que tienen ¿sabes que las personas no se han dado cuenta que han dejado de ser orangutanes o chimpancés? cuando te das cuenta del origen de tu propia creación ¿has dejado de ser manipulado de la historia? sí hombre claro pudimos 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 haber nacido como plantas aminoácidos carbono hidrógeno nitrógeno pudiste haber nacido como un animal pudiste haber nacido como ser humano en esta tierra pero no te das cuenta que cuando entiendes la fuerza de tu alma has dejado de ser un chimpancé un humano claro ahí es donde iba Fernando que el paso de la humanidad a este paso tan importante en el que estamos viendo caóticamente claro como se derrumban las cosas anteriores ya no nos sirve para avanzar para evolucionar como nos damos cuenta que estamos equilibrando hemos cogido lo mejor de todas nuestras experiencias anteriores como estamos dominando como estamos dominando nuestra razón como estamos apaciguando esa mente repetitiva que nos que nos hostiga en muchos casos en esta civilización en este occidente como estamos integrando todo eso y estamos conociendo conscientemente que nosotros ya vamos a cambiar o sea yo una vez leí el cuerpo de luz decía este señor Cipolat el cuarto cerebro y yo bueno pues muy escéptica yo decía que querrá decir y tal claro ahora me encaja o sea me encaja que efectivamente hay un cambio en nuestra manera en nuestra conciencia en comprender la vida en vivir la vida sentir a través del alma del sentimiento imagínate imagínate quien tiene 10 cerebros si nosotros tenemos uno y no pensamos imagínate el que tiene 10 bueno es un ejemplo lo que quiero decir entonces sí lo que quiero decir es que sí que vamos estamos incorporando sin darnos cuenta estamos incorporando una nueva una nueva manera de ser de sentir una nueva evolución en nuestro interior ya se ha dado y está ahí está creciendo por eso estamos hablando de esto tantas tantas personas es que no no discúlpame María José te voy a interrumpir un un minuto es que tienes mucha razón la semilla ya fue plantada exactamente yo estoy convencida que en cualquier y además desde el punto de vista de evolución por especie o sea tú estás cambiando tus ya estamos cambiando hábitos con esta conciencia ya estamos porque nos damos cuenta comprendemos cosas ya no estamos viviendo desde la inconsciencia por impulsos antes era una agresividad por impulsos me quitas esto pues yo te lo quito pues te pego pues o sea como brutos y en este momento no luego vino una educación moral vale pero esta comprensión es diferente es una comprensión profunda de eso del alma entonces ya podríamos podríamos decir que es una comprensión de la conducta correcta del alma a través de la comprensión de la esencia de la creación efectivamente yo creo que alineada completamente con lo que es el orden universal de paz de existencia pacífica de existencia del ser de experiencias del ser junto con otras almas efectivamente esa es ese es el salto que nosotros estamos me emociono sabes que me emocioné mucho hoy bueno eso es bueno a nosotros también nos has emocionado hoy si es que me emocioné entonces vamos a vivir la vida la señora Carolina le dije te puedo pedir un favor me dijo sí yo le dije sé feliz en esta vida y me dijo tu deseo es concedido sí efectivamente lo que tú decías antes ya no nos importa es decir las los políticos no sé qué o sea nosotros ya hemos trascendido todo eso yo creo que muchísimas personas vamos o sea que esto es ya mundial es universal o sea eso es un salto ya nosotros ya hemos trascendido todo eso o sea nosotros ya estamos en un en un vivir pues a través de nuestra propia alineación cuerpo-mente actos en una paz interior en un yo te respeto como alma yo lo soy yo te doy tú me das en un equilibrio de dar y recibir no de quitar que es lo que ha sido hasta ahora robar quitar del alma lo que tú decías quien roba el alma de otro no ahora sí hemos hablado profundamente acerca de eso y realmente es cansado y te voy a explicar porque cada alma ha robado lo suficiente es como es como cuando dices te culpo porque robaste pero no te das cuenta que tú robaste desde que naciste alma mía alma de la madre claro por eso por nuestra ignorancia en este momento dentro de esa depuración que debemos hacer lo que tenemos que hacer es el perdón quiero decir el perdón a nosotros mismos por esa ignorancia he trabajado he trabajado he trabajado el perdón con unos zancudos que te picaban y si requieren mucho perdón realmente es como quieres trabajar el perdón no te llevas bien con tu hermano con tu hermana bien yo te voy a recomendar cómo trabajar el perdón deja que te piquen unos zancudos y dale la paz cuando nosotros perdonamos damos sí cuando damos a nuestros enemigos nos damos sí ellos todos cambiamos y ellos cambian ellos cambian en base a eso cuando hay personas que perdonan y dan de sí ellos inevitablemente con el tiempo cambia porque es una resonancia superior entonces cuando es un nivel vibratorio superior de amor es una resonancia es un nivel vibratorio que les mueve es decir y es muchísimo más poderoso que la involución en este caso de estas personas o esta ignorancia que tienen bueno es correcto bien en resumen ¿cómo elevamos el alma señores? a ver tenemos a profesores aquí Úrsula John ¿cómo elevamos el alma María José? bueno participación de otras personas a ver bueno para mí la primera de las cosas es encontrar la paz en sí mismo sí ya no tener más conflictos internos lo cual no es tan fácil lo sabemos pero es necesario para encontrar nuestra posición y avanzar todos juntos el alma es muy simple saber cuando están solos y hablan consigo mismo esas conversaciones así de pensamiento quien cree que les que les responde si no es el alma mi mismo mi mismo alma mía exactamente y con la ventaja que podemos hablar con ella muy lindo y si están en paz sentados relajados en lugar bonito déjense estar y dejen que venga porque si estamos agitados nada llega sobre todo añado nada llega nada llega si no estás en calma y en paz no te llega lo que es la información la vibración de todo lo que es el universo eso ahí hay una información hay una información de la sabiduría universal que nosotros podemos ser receptores cuando estamos en calma y tranquilos sabes que sabes que eso no pasa cuando estamos estresados por las cosas de la vida que la vida somos humanos pero si es cierto que pasa hombre dime a mi que son las las inspiraciones por ejemplo las inspiraciones cuando le viene a un científico a un artista a cualquier persona o sea a todo el mundo le vienen inspiraciones voy a hacer este motor voy a hacer esto estoy pensando todo eso viene cuando una persona está en calma cuando una persona está en equilibrio sabes que yo le tengo mucho respeto a las personas que dibujan siento que tienen una paciencia en el alma y tienen una comunicación en el alma ahora las personas también ahora vi músicos hay personas muy hábiles no solamente formando artistas digamos como pintores o como hay muchos todos somos artistas yo siempre creo que todo el mundo tiene el don del arte no solo verdad verdad que te lleve verdad que te lleve inconscientemente en este taller al alma mencionaba por lo siguiente que es que buscamos mucho que hacer buscamos mucho se me va a apagar el teléfono se me va a apagar bueno voy a aprovechar para comentarles lo que siento el alma nos guía el alma trata de comunicarse mil veces por día si no lo escuchamos siempre es cierto y que nos dice el alma de que tenemos ganas que deseamos ¿cuál es el peso ardiente en nuestro en nuestro plexus solar? sí sí ¿para qué estamos acá? ¿qué deseamos hacer? ¿qué deseamos dar? es eso lo que nos dice el alma si la escuchamos Úrsula lo que tú estás diciendo dar unificación unidad perdón es decir valores muy altos muy elevados el alma solo tiene valores muy elevados y cuando damos y cuando damos recibimos y cuanto más damos más recibimos pero para eso tenemos que estar fuertes en estos momentos de grandes cambios cuanto más abrimos nuestro corazón más abrimos nuestra conciencia más nos llega o sea más fuerte tenemos que ser y más tenemos que dar y es un placer tan grande de poder dar ya que cuando damos nunca nos va a faltar nada solo hay que sacar el miedo el temor y sobre todo apoyarse los unos a los otros y dar al otro lo que necesita para avanzar y nosotros recibiremos tanto más y eso es lo más importante y eso se logra solamente escuchando su alma o sea nuestra intuición nuestro deseo nuestro interior efectivamente que nos une al interior de los demás a esa comunicación con los demás claro y que ya estamos unidos el alma ya es una una efectivamente y con respecto a la digestión que es mi especialidad la nutrición lo más importante es aprender a digerir el otro con amor inclusive nuestros enemigos que son los que más nos ayudan a evolucionar tenemos otras personas que por ahí quieren decir algo porque tienen el micrófono abierto pero no se han animado a meter la lengua bueno adelante 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 bueno ahí está Esteban Waldo y Cristian no sé cuál quisiera hablar primero quedaron muy todos bueno bueno si nadie quiere hablar hablo yo este bueno no yo quería yo quería decir un cortico porque sé que ya yo intervino y la gente no ha intervenido hay personas que no han intervenido este bueno el alma es la cosa más hermosa es el amigo más hermoso que tenemos cuando estamos solos el alma es una es es nuestra esencia nuestra esencia como ser el alma nosotros somos el 20% de lo que nuestro ser realmente es nuestro ser es muchísimo más hermoso y mucho más grande y mucho más poderoso lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta y lo que vemos es nada más la parte material es que como el bagazo de lo que de lo que realmente somos ¿no? entonces por supuesto que estamos en una densidad estamos en una densidad donde no somos lo que somos estamos estamos o sea estamos viendo nada más lo poquito porque lo grande lo grande no lo vemos en lo físico lo vemos cerrando los ojos y viendo nuestro universo interno y es ahí donde entra nuestro control con la con el planeta y con el universo bueno hasta luego gracias hermoso yo quisiera daros las gracias porque disfrutaron de escucharos bienvenido estás ahí siempre José o sea vuestra voz tan dulce hace más bello lo que decís estoy totalmente de acuerdo lo único que yo lo veo más positivo todo o sea yo veo que como dice Urso bueno como se ha dicho de que todos estamos unidos y todos somos uno entonces cada uno sube al tren de la evolución en su momento todos tenemos nuestro tiempo entonces estoy convencido de que la mejor forma para dar a conocer todo esto es esta no hay nada que sobre o sea todo es necesario incluso las guerras o las cosas malas que nosotros vemos porque es una forma de evolucionar entonces para llegar al alma lo que yo entiendo que hacemos es vivir y experimentar y si somos conscientes es cuando vamos llegando y haciéndola crecer pero la forma de que esto está llegando a la humanidad es una forma de selección ya lo he dicho otras veces o sea está seleccionándose por ley natural las personas unos por una cosa y otros por otra entonces el cobre y las otras cosas seguro que son necesarias para que alguien entre por ahí para conocerse porque cuando uno pone un magrafo pone esta tecnología le va cambiando al alma eso lo sabemos por las naciones entonces todo es necesario y todo y hemos de crecer entre todos pero respetando de que los otros no es que sean más ignorantes y no lo hayan visto sino que es su momento o sea ya vendrá efectivamente es todo positivo o sea y es que lo veo todo una maravilla que hermoso muy bien he disfrutado muchas gracias muchas gracias y esteban quería hablar algo pero por lo visto su micrófono no funciona tienes tu micrófono habilitado pero el audio no sale esteban bueno bueno y que sepas John que tienes un alumno y apuntado contigo cuando empieces no sé a qué te refieres vos mismo yo mismo apuntado a tu cuando empieces a dar clases en castellano a los privados John a los privados estamos esperando impacientemente ya te puedo mandar la solicitud venga un abrazo para los que desean participar a esas clases privadas ya conocen el camino y para los que entienden el inglés sería interesante de hacerlo ya para que puedan ya estar en posición y demostrar realmente que desean ir más lejos porque en los privados por ejemplo con Carolina de los miércoles a las 14 es impresionante y si no entienden muy bien el inglés algo van a captar sobre todo su voz y muchas veces verán que ella también entra y es impresionante lo que pasa sobre todo por tantos compañeros que están ahí y que participan desde todas las partes del mundo es es una contribución también esos 100 dólares que si no los tienen pueden justificar que no lo pueden pagar y entonces entrar gratis participando la participación sería fija los días o sea si son los miércoles a las 2 hora de España digamos que sí hora de España digamos que antes eran 6 horas por día 3 a la mañana y 3 a la tarde ahora las cosas han cambiado por ahora es lunes martes y miércoles a las 14 luego están bueno el jueves y hay muchas cosas que están pasando y también en cada idioma al menos algunos pocos por ahora están también dando diferentes temas como pueden ser los reactores que ya son gratis todavía no están traducidos el miércoles por la mañana a las 7 de la mañana acá en Europa y otros temas como agricultura yo sé que en el equipo tenemos a Josti y a Henry que pueden tomar cargo de ese de ese tema ya que lo están haciendo ellos mismos en agricultura y apricultura otros pueden ser otros temas salud lo que sea música en música estamos trabajando todos los viernes con Rick muy interesante donde el doctor Gatwa por ejemplo que es el Consejo Universal de Kenia que además de ocuparse de la parte de agricultura también tiene su música y la transmite hay muchas cosas para desarrollar pero si uno no puede asistir o estar presente todos esos días luego lo puede ver sí normalmente sí yo todavía como estoy muy presente cada día es casi mucho tiempo de escucha inclusive algunas veces lo pongo también como la radio porque en casa hay que hacer muchas cosas también por eso y bueno cada uno después apunta donde le interese no hace falta escucharlo todo si me mandas el enlace o lo pones lo intento hacer lo malo es que no me sé manejar muy bien con esto bueno somos varios a mí la computadora no es tengo que avanzarla todavía pero siempre se logra y siempre hay alguien para ayudarnos en la fundación o sea si pueden si pueden ir comiencen a ir porque eso es muy importante también para mostrar el apoyo a la fundación ¿no? que da tanto y gratis ahí Margarita quiere agregar algo adelante Margarita adelante muy buenas tardes a todos ¿me están oyendo bien? sí perfectamente buenas tardes una una de las cosas que a mí me costó fue lograr los tres silencios el silencio del ambiente el silencio de yo hablar y el silencio de la mente una vez a aplacar la mente y los otros dos eran más fácil empecé a oír cosas maravillosas por ejemplo estaba barriendo dos hojitas con la mente y el ruido que hicieron las dos hojitas era como de una cancha de bowling grandísima grandísima y yo ay Dios mío que cosas tan maravillosas porque cuando uno tiene ese silencio sobre todo del alma de la mente empieza a percibir cosas del mundo en esta fisicalidad no la podemos percibir si están allí pero no nos podemos integrar a eso eso era lo que les quería decir y gracias por existir a todos muchas gracias muy muy hermoso John adelante hay el que quería agregar también es Christian no sé si me estaba acordando de Justil que también has comentado que estaba para participar no Esteban pero tiene problema con su micrófono no tiene audio Sí me comentó que estaba cambiando su computadora y que pronto va a estar nuevamente en orden para poder participar Sí hay Christian también en algún momento abrió su micrófono varias veces inclusive levantó la mano pero aparentemente su micrófono tampoco funciona ¿es así Christian? Hola ¿me escuchan ustedes? Sí adelante Esteban ¿sos vos? Ah sí vengo luchando hace unas horas con el micrófono bueno estoy muy lindo todo lo que están diciendo y escuchando está fallando bastante su micrófono Esteban aparentemente tienes un problema en el cable Esteban porque se entrecorta muchísimo y este no es de wifi sino aparentemente del cable del micrófono ¿aló? ¿aló? Sí adelante Christian ¿me escuchan? adelante Christian quería como tocar el tema como rematar un poquito lo que dijeron de aceptar la situación de las circunstancias y cuando Fernando creo que nombró lo de los zancudos que podemos hay veces llegar a un estado de meditación en un lugar y de pronto estás en un lugar donde hay muchos zancudos y no te dejan meditar ¿no? y se nos alborota la tranquilidad quería compartirles un caso de un amigo que estuvo viendo en la selva un tiempo y me dijo que tuvo una experiencia con los zancudos curiosamente es que era que es lo que hizo fue aceptar los zancudos él al principio decía malas palabras estresada porque los zancudos como tal no dejan como concentrarse en tus actividades diarias o lo que querás hacer como meditación o concentración y lo que hizo fue el que me dijo muy curioso que me dijo fue que aceptó la situación aceptó los zancudos y ya ni los mataba simplemente lo que hacía era si se le paraba un zancudo lo espantaba con mucho cuidado y a cuestión de días los zancudos no volvieron a molestarlo ni a picarlo fue muy curioso porque él decía que al cambiar su situación al cambiar y aceptar lo que tenía en su entorno que eran también los zancudos ya no lo picaban y cuando llegaba gente de visita de afuera picaban a todo el mundo molestaban a todo el mundo menos a esta persona que había aceptado la situación y su entorno entonces quería como comentar esa situación de lo que hablaron y más que todo en unos simples zancudos que están en todos lados y nos hacen como expresar nuestra parte emocional entonces pues quería como dar ese agregado ahí de que también podemos aceptar nuestras situaciones de día a día para que no nos perjudique emocionalmente gracias así es muchas gracias muy interesante esteban no sé si aparentemente tenías un problema en el cable de tu micrófono se entrecortaba mucho si no lo mueves por ahí sale mejor parece que se borró cristian vos querías decir algo también María José no sé si tú quieres completar lo que estaba diciendo porque nosotros te cortamos a vos porque le quise dar entrada a otros pero por lo visto no hay mucho por decir no bueno ya me ha gustado disfrutado con la participación de de todas las personas que han ido comentando y bueno pues repetir que sí que aprendo cada día aprendemos cada día de nosotros de todos y nada y estoy me siento agradecida y bendecida en ese sentido muchas gracias muchísimas gracias María José a ti John y adelante sí yo no darte las gracias está bien gracias gracias a todos sí a Úrsula gracias Úrsula a todos los participantes Alí Yostil Fernando Víctor Esteban toda la señora Capriles Muy bien fenómeno no sé Úrsula si quieres agregar algo o damos ya por terminado hoy creo que nos hemos sacudido el alma bastante hoy ¿es correcto? Sí hemos sacudido mucho y creo que vamos a sacudir mucho más ya que hoy en el enseñamiento privado con Carolina nos ha confirmado y ya lo sabemos que es solamente un principio es un principio que ha comenzado en 2012 donde se decía que era el fin del mundo pero no es el fin del mundo es el fin de un mundo y estamos aprendiendo todos ahora a entrar en el nuevo paradigma que para algunos es difícil para otros más fácil y cuanto más es fácil cada día que estamos viendo que todos estos regalos están llegando de la comunidad universal a través de nuestra alma es ya no hace falta tener miedo porque nos damos cuenta que todo lo que necesitamos lo vamos a obtener si no tenemos miedo y si ayudamos a los otros y si nuestra acción es útil para la comunidad mundial no solamente para nuestro beneficio personal y eso es un cambio muy importante que estamos logrando todos conjuntamente hay muy lindas personas en este grupo estoy muy feliz de escuchar tantas bellas contribuciones y estoy segura que dentro de muy poco las cosas van a cambiar enormemente cada uno va a tener que poner el hombro ya que es una es una evolución individual de cada uno y no esperen que nadie lo haga en vuestro lugar porque para aquí estamos y llegamos para hacerlo nosotros mismos en una sala de clases nadie da el examen por el otro lo hacemos nosotros somos nuestros jueces únicos jueces ya comenzar de no criticar a nadie y de comprender por qué tenemos enemigos y por qué nos pasa lo que nos pasa y cada vez será más fácil se lo puedo asegurar por mi parte he pasado por situaciones muy difíciles y yo sé que muchos estamos pasando por situaciones difíciles y respirando y uniéndonos apoyándonos vamos a salir adelante todos todos así que no dejen de escuchar el alma que los guíe y cada día tendrán la puerta para abrir y la solución para todo tipo de conflictos es mi más grande deseo que cada uno puede escuchar su alma y todo irá muy rápido gracias por todo lo que están haciendo bueno muy bien creo que hoy hemos sacudido nuestras almas bastante así que reflexionemos pensemos en lo que hemos escuchado y si pueden escuchar varias veces ese video de la presentación que se hizo hoy vale la pena ahí en el chat se puso si no si no han visto en el chat se ven en el facebook o en el día de hoy yo lo ubiqué en mi facebook de John Héctor Wells así que ahí lo pueden no sé tomar o compartir o no sé como como trabajo con los idiomas se me mezclan las cosas un poco así que bueno veremos la semana que viene con qué nos destapamos y el que pueda asistir en el día de mañana con el programa de Mr. Keshe él arranca tempranito así que ahí seguramente va a haber cosas interesantes a Fernando lo hemos perdido porque se ha quedado sin sin batería su máquina así que y Esteban por lo visto tenía problemas en su micrófono así que todavía tiene que arreglar su máquina no se escucha ahora ah bueno si se ha hecho presente Esteban si adelante Esteban pero no sé no se se escucha bien o cortado se te entrecorta se te entrecorta saturación o problema en el cable bueno no sé si quieren que le hagan algunos comentarios no sé si quieren escuchar bien pero no se 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 bueno bueno segundo Esteban ahí tu audio sinceramente es un desastre no sé si es el cable o el amplificador calculo que me has tomado trata de solucionar tu audio tu tu micrófono y bueno la semana que viene estaremos presentes cada vez somos más acá presentes en el curso así que bueno veremos con qué temas nos destapamos la semana que viene lo único que puedo decir es que esperemos este sería el curso número 67 en español sería el fin del curso no sé si algún otro tiene algún otro comentario para hacer bueno sí se comprendió Esteban en el chat has puesto que has tratado tratará de solucionar y bueno será entonces hasta la semana que viene donde tendremos el el español número 68 será entonces hasta la semana que viene hasta la